saludo mi gente bienvenido a 845 récord suscríbete dale like y comenta bueno mi gente ya sé si se alteró esto tecachi cisna agarra anuel doble a donde ya ustedes saben se juntaron mi gente y tecachi cisna le dice que vamos a resolver de verdad ahora y ustedes verán que fue lo que dijo anuel cuando yo le deje el vídeo aquí para que ustedes vean entonces quién es verdadero calle de los dos bueno 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 la cosa está picante le voy a hacer el vídeo vamos gracias me responde tantas claro claro me Gracias.